Vale Whatsapp Hola a todos, yo soy Little Red y os doy la bienvenida al canal Si es la primera vez que habéis llegado a Little Red Read me encantaría que suscribierais aquí abajo en el botoncito y si ya lleváis tiempo conmigo, muchas gracias No va a ser absolutamente ningún misterio porque ya habéis visto el título del vídeo Voy a enseñaros mi colección completa de cositas de Harry Potter Me está costando muchísimo levantar este pack pero esta es la colección completa de los primeros tomos que tuve de Harry Potter en español Son 7 volúmenes como bien conocéis en tapa dura publicados por Salamandra Son los primeros ejemplares que tengo de Harry Potter son con los que me sumergí por primera vez en las historias Les tengo un cariño especial No os podéis imaginar cuánto y la verdad es que me los quiero conservar para siempre Uno de los caprichos que quise consentirme a mí misma fue comprarme una edición en inglés de las historias de Harry Potter en un box set súper único, maravilloso, especial y que de verdad que no os podéis perder Y yo quería tener mi propia colección de Harry Potter en inglés Estuve intentando dilucidar cuál de todas las ediciones que hay de box set era la que yo me compraba y decidí comprarme esta de aquí Como veis es una caja en color morado, aparece Hogwarts de fondo y las portadas son maravillosas Si queréis ver un poquito más en profundidad el box set tenéis aquí el vídeo del unboxing que os lo voy a dejar en la caja de descripción Una de las cosas maravillosas que tengo de Harry Potter es esta versión ilustrada del primer volumen de la saga de libros que es Harry Potter y la piedra filosofal La verdad es que es una de las mejores cosas que he podido comprar y sinceramente cuando le lea a mis hijos Harry Potter lo haré con este precioso libro ilustrado porque merece muchísimo muchísimo la pena De la nueva edición Esa cosa la mandra aquí en España tengo la primera parte y la segunda en esta nueva edición No he continuado coleccionando el resto de los libros de la saga para terminar con los 7 porque pues la verdad es que no me llegan a cuajar del todo las portadas me parecen bonitas pero no tanto como para poder coleccionármelas Otra de las cosas de merchandising que tengo es este maravilloso marca páginas de Ravenclaw porque ya sabéis que es mi casa y si no sabéis que soy de Ravenclaw pues es que os habéis perdido el vídeo que hice en el canal que os dejo aquí abajo el enlace También tengo estas garajeas originales de Harry Potter que me las trajo mi hermana de Nueva York en realidad me trajo dos paquetes pero uno de ellos ya me lo comí y el otro lo tengo aquí sin abrir y creo que no lo voy a hacer porque está solamente de exposición en mis estanterías Este lego de aquí voy a acercar un poquito más para que lo podáis ver Esta cosita de aquí es una de las últimas novedades Lo vi en una tienda súper friki y es que no pude evitar traérmelo Es coba de Quidditch y está con la valita en mano Es súper súper chulo Otra cosa que tengo en mis estanterías es este precioso regalo que me lo hizo mi amiga Megan Me lo trajo de Estados Unidos de donde es ella y es una monada Mirad qué monada Es súper súper bonito Y lo mejor es que ya tiene el mismo pero con el traje de Quidditch y ya somos como dos amigas unidas por Harry Potter Uno de los primeros primerísimos Funkos que llego a casa vamos solamente tengo dos y uno de ellos es el Harry Potter vestido con el traje de Quidditch Vale, cuando tuve en la página web de Akira Comics toda la galería de Harry Potter en Funkos para poder escoger tenía súper complicado con cuál de ellos iba a quedarme porque todos los que había de Harry Potter eran geniales y la verdad es que yo quería conseguir uno que llevara el traje de Quidditch porque es algo como muy emblemático y que yo tengo muchísimo recuerdo de ello así que es este maravilloso Mirad, mirad Es Luna, es Luna, Lodwood Es como, ay Dios mío Siempre me había sentido muy unida al personaje de Luna Lodwood desde que leí los libros y ya en cuanto vi a la actriz que iba a encarnar el papel y la vi en la película fue como, madre mía, sé que somos perfectas y uno de los Funkos que más me hacía ilusión conseguir después del de Harry Potter era el de Luna Lodwood Quiero dar las gracias porque por ahora me estoy controlando muchísimo a la hora de comprar Funkos por internet Este la verdad es que fue un regalo de Akira Comics al igual que el de Harry Potter y le tengo un cariño que ni os imagináis Este año por mi cumpleaños mis amigos me regalaron el Trivial Pursuit de Harry Potter Está en inglés porque en España todavía no lo han traducido al castellano Vale, solamente he jugado dos veces porque tienen que juntarse como muchos factores En primer lugar tienen que ser personas que les guste Harry Potter que sean fans de Harry Potter como para saber estas preguntas tan frikis Y en segundo lugar tienen que ser personas que sepan inglés Estas de aquí son las películas que tengo de Harry Potter Como podéis apreciar cada caja es un poco diferente a la anterior porque hasta el sexto año sí que me compraba la edición que venía en una caja especial pero a partir de la sexta, lo que sería la séptima, parte 1 y séptima, parte 2 no la encontré en la misma edición que tenía el resto y como me las compraba el día que salían, pues la verdad es que tengo un poco ario pinta la colección de DVDs, pero me sirven Ahora os voy a enseñar la ropa que tengo oficial de Harry Potter que me la he comprado toda en Primark porque es ahí donde la suelen vender, vale Es esta camiseta con el escudo de Hogwarts Es en color granate vino No sé, es un color muy bonito que a mí me queda bastante bien porque como soy muy pálida de cara destaca perfectamente mis facciones Luego tengo una camiseta de pijama que me la compré suelta, vale que es en manga corta, es esta de aquí que aparece también el escudo de Hogwarts y el único pijama de Harry Potter que tengo de manga larga y que adoro y amo es este de aquí creo que se puede ver bien es con el mapa merodeador es súper chulo y tiene en la parte de abajo unas gomitas para que se cierre bien y que no te entre el frío por la noche con lo cual genial y la camiseta es bastante similar a la anterior que os he enseñado es con el escudo de Hogwarts y es en manga larga he estado buscando por más de 10 minutos la varita de Harry Potter que tengo porque tengo una súper bonita que me la trajeron de Londres y no la encuentro y eso para mí es un drama y lo último que os voy a enseñar son mis zapatillas que fueron un regalo y que las sigo a las mismas puestas mientras estoy grabando este vídeo así que voy a inclinar la cámara y las vais a ver y estas son mis zapatillas de Hogwarts son súper chulas también en color granate muy, muy, muy cómodas bueno y hasta aquí ha llegado toda mi colección completa de Harry Potter tengo algunas cositas pero la verdad es que nunca van a dejar de crecer porque los fans de Harry Potter somos fans de Harry Potter para siempre me encantaría que se suscribáis al canal que le deis deditos arriba si os ha gustado el vídeo y nos vemos en los siguientes os mando miles de besos chicos chao